Hola a todos, bienvenidos un día más al programa Empieza a Vivir en RelaxFM Soy Beatriz Gómez, la mayoría ya me conocéis soy coach transpersonal, instructora de meditación he creado el Club de la Calma, por si algunos estáis interesados y doy también charlas, talleres, sesiones, formaciones y bueno, no me enrollo más presentándome yo porque hoy tenemos aquí a Gaby Piccoli seguro que la mayoría ya la conocéis ella es activista cuántica, conferencista e investigadora estamos grabando yo en España y ella en Argentina y bueno Gaby, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación Hola, buenas tardes acá también y gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad Bueno y además vamos a hablar de un tema súper interesante sabéis que yo soy licenciada en química me especializo en química cuántica entonces todo este tema, de todo lo que tiene que ver con la cuántica me apasiona y hoy vamos a estar hablando del desdoblamiento del tiempo del doble cuántico, de cómo aplicar todo esto a nuestra vida así que bueno Gaby, voy a empezar con la pregunta más básica que te puedo hacer para que empieces a contarnos ¿qué es esto del desdoblamiento del tiempo? Bueno, el desdoblamiento del tiempo es una teoría de un físico contemporáneo que se llama Jean-Pierre Garnier-Malette que anda por el mundo dando sus conferencias y sus nuevos descubrimientos y en el año 1988 sacó esta teoría donde explicó que el tiempo, así como lo percibimos no existe este tiempo, esta idea de un tiempo lineal de pasado, presente y futuro que genera como mucha compresión en nuestra realidad como que el tiempo nos vive apurando no era necesario vivirlo así y él compartió otras nociones del tiempo donde se manejan totalmente diferente en otras escalas, a otras velocidades en otros espacios y realiza esta teoría una invitación a que todos los humanos nos abramos, que salgamos de la ignorancia del tiempo que ocasiona en muchas personas enfermedades físicas, en otras mentales pensar que la mente si crees solamente en el tiempo lineal ya igual nos meteremos ahí pero no, no sé una persona que de pronto se da cuenta que tiene 80 años y dice, ay, me queda poco tiempo ¿no? cómo esta noción lineal hace que los humanos en lugar de vivir en el presente y captando todo lo que hay para captar en cada día en cada instante entremos en una carrera que no tiene lógica de acuerdo a lo que la ciencia ha descubierto él no es el único pero es el que realmente más habla de este aspecto de velocidades y todo esto que vamos a hablar hoy es totalmente científico, ¿verdad? absolutamente sí absolutamente sí bueno, de hecho la última conferencia de Garnier por ejemplo cuando estuvo en Latinoamérica estuvo en México dirigiéndose a los senadores ¿no? porque él tiene ahí como toda una como toda una misión de que lo asumamos como una ley porque si no hay un montón de cosas que podríamos en este momento estar aprovechando y capitalizando y no repetir crisis permanentemente cada nación con su tema ¿no? sí es maravilloso la verdad es que sí además sé que Garnier Maleta aún se dedica a dar formaciones a día de hoy va por el mundo ¿verdad? en diferentes idiomas absolutamente sí y bueno tiene una traductora en el idioma español que es Carolina que lo acompaña desde siempre que nada es súper clara y la verdad que lo recomiendo porque este ella tiene como totalmente integrada la teoría y entonces realmente lo explica como si fuera de primera mano así que bueno me dedico a eso ¿no? me dedico a través de la investigación que he hecho desde hace ya muchísimos años de la teoría del desdoblamiento del tiempo generé un método que se llama vivir cuánticamente y ese método es como si fuera un puente entre teorías que son como pareciera que quedan como en el mundo de la teoría y que no tienen ninguna implicancia en el mundo actual y las transformé tanto en conocimientos o herramientas como muy prácticas para la persona para el contemporáneo tanto para el que tiene mucho tiempo y la pasión a este tema como el que tiene acá en la 3D poquito tiempo y de pronto dice bueno yo tengo solamente unos 7 minutos por día para dedicarle a esto yo creo que hasta que el paradigma no cambie y nos demos cuenta que prestarle atención a lo que realmente es eterno e importante tiene que ser parte de la invitación de este nuevo momento mientras tanto fui creando así como vos que vi ahí en tu cuenta como estas pequeñas cápsulas para invitarnos a conectar y fusionarnos con nuestros aspectos más invisibles y veloces y que maravilloso ¿no? porque has conseguido como coger toda la parte teoría tanto la parte física como la parte más metafísica y bajarla a la práctica para que la gente diga vale yo con esto ¿qué hago? ¿qué puedo hacer con esto en el día a día? claro sí porque si no mi sensación por lo menos vea era que la gente seguía diciendo mi ratito espiritual ¿no? o mi ratito donde entreno y en realidad cuando entendés la teoría del desdoblamiento y del tiempo más bueno la teoría del todo unificado también ¿no? es como que no lo vivís como un todo no hay la fantasía o la ilusión de la separación que fue el paradigma de la era de Pisces ¿no? como unos acá y otros allá están los maestros y los mortales no tenemos la posibilidad de se empieza a diluir de a poquito entonces bueno mi tarea es esa invitación de maneras creativas a mí me gusta mucho trabajar con la tecnología me siento muy cómoda y entonces como invitarnos a pensar como antenas vivas multidimensionales que estamos captando y así como a través de un juego que no es tan juego porque en realidad es así ver como esta conversación que tenemos entre el sol y la tierra y nosotros los humanos en el medio podemos sacar provecho para no sé si es un mejoramiento de la existencia es como la existencia se transforma apasionante o sea todo informa no hay nada de que esté como fuera del lugar entonces hay hábitos como el rechazo la preferencia todo eso empieza como a desvanecerse ¿y cómo dirías que podemos aplicar el desdoblamiento del tiempo a nuestro día a día? alguien que esté escuchando y diga esto es muy interesante pero ¿cómo lo puedo aplicar luego a mi vida? bien a mi me parece que como el primer pasito es integrar a un a un puente que nos regala Garnier que empezó cuando empezó la teoría en el 88 él estaba hablando de de doble cuántico ahora en su último libro él habla de doble energético y esto para mí tuvo como un sentido ¿no? que tal vez hoy podamos también mencionarlo pero básicamente si pensamos en el doble cuántico es en el momento que nosotros nos vamos a dormir primero asumir que no es que se nos apaga el día vamos a otro espacio donde el tiempo no existe ¿no? y ahí eso es un desdoblamiento es como mi cuerpo físico queda como si fuera en modo pausa en modo reposo ¿sí? y en ese modo reposo yo entro a otro universo donde funciono sin ningún tipo de limitación y donde el tiempo no existe de manera lineal literalmente y entonces ahí ocurre un procesamiento y aunque sea yo creo que el primer paso es empezar a darme cuenta que cuando me voy a dormir entro a espacios mayores donde soy como recargada de pila ¿no? hay un biólogo que se llama Daniel Lumera junto con una italiana ¿verdad? sí hizo un estudio tiene un libro que se llama La biología de la gentileza y Daniel hizo un estudio acerca de todo lo que sucede fisiológicamente en la fase del sueño posterior a la REM y durante la REM y pudo comprobar científicamente que nuestras células son totalmente recargadas de energía pero lo que integró Garnier es sí son recargadas de energía pero bajo una visión donde bueno vos humano mañana ¿qué día te espera? ¿no? y tal vez bueno mañana tenés que no sé lidiar con una reunión o bueno dar una conferencia dar una clase reunirte con una amiga que tuviste una diferencia y entonces como yo sé que voy a ser recargada de información de alguna manera me abro sabiendo haciendo como un check del día que me espera y del día que acaba de transcurrir y dejo que esa alquimia de alguna manera suceda con más conciencia sucede igual yo lo sepa o no pero no es lo mismo Garnier es como súper claro y ahí sería como un dos ¿no? o sea primero irse a dormir sabiendo que no es que muero ¿no? como realmente voy a un lugar donde toda mi energía se recarga por eso cuando nos dormimos por ejemplo en estado de ansiedad ahí doy como un tip dos ¿no? en estado de ansiedad en estado de confusión o en estado de juicio permanente o con también Garnier dice con una voluntad muy fuerte que algo suceda ¿no? como por ejemplo esto se me tiene que cumplir esto se me tiene que cumplir no sé vea cómo ves vos eso ¿no? pero el tema de empezarnos a compartir que los humanos somos co-creadores de la realidad y todo eso que es fantástico porque es así pero separarnos de que todo está evolucionando en simultáneo y si mi voluntad no está como en línea ese plan mayor de evolución que tiene el astro rey que es el que realmente gobierna nuestro sistema planetario esa voluntad hace que mientras yo duermo en lugar de aprovechar todo ese proceso de recarga de energía en el momento que el doble vuelve al cuerpo para pasarme la información que asumió en otros universos yo no tenga como un aprovechamiento porque algo de mi en Argentina decimos capricho supongo que en España también algo de mi capricho de mi voluntad muy fuerte hace que un poquito de esa información yo la pierda por el camino entonces un aprovechamiento que podemos hacer desde la conciencia es empezar a chequear cuáles son mis tendencias antes de dormir siempre me duermo preocupada siempre me duermo ansioso siempre estoy intentando controlar y él dice algo muy importante ya desde el inicio que dice no pensar en hacer a otro lo que no te gustaría que otros pensaran en hacerte a vos y él no habla nunca del hacer habla del pensar porque nosotros en ese momento el último plano tiene que ver con nuestra mente que entra en contacto con el doble entonces si yo ya tengo ganas de no sé de matar a alguien o alguien que mañana no vaya a tal lugar o lo que fuera si pienso eso tengo que saber que por resonancia voy a traer energías de control y ese sería como un tip 3 ¿no? como observa qué cosas vivís en tu vida cotidiana y qué relación tiene con el estado en el que te fuiste a dormir porque si vos sos una controladora compulsiva de tu realidad posiblemente en tu vida sintonices con personas que quieren controlar o personas que se pasan de la raya o personas que te invaden en el territorio porque de alguna manera ¿no? vos creas esa vibración esa vibración genera una resonancia y es como si el algoritmo ¿no? como en Instagram te encuentra cuando estás despierta entonces ahí se puede hacer como una unidad entre la noche y el día por ejemplo hay más ¿no? pero bueno empezar por ahí a mí me parece que eso es como más sencillo ¿no? Bueno has dicho un montón de cosas súper interesantes y un montón de conceptos que digo igual quien nos esté oyendo está diciendo wow ¿qué es todo eso? quiero saber más a ver cosas que me he apuntado notas mentales para preguntarte has hablado de que el tiempo no es lineal ¿puedes detallarnos más un poco esto? ¿cómo es el tiempo? claro el tiempo es bueno es esférico ¿sí? pasado presente y futuro que nosotros por lo general lo vemos como una sola línea entonces pensamos que nosotros justificamos ¿no? un montón de cosas para ponerlo en un terreno concreto nosotros pensamos que tal vez tenemos problemas con los vínculos porque yo vengo de ancestros que han tenido problemas vinculares o tengo problemas con mi tierra o no puedo comprar una propiedad porque yo ya vengo no sé mis ancestros fueron expatriados estaban en Europa y se vinieron a América por obligación por la guerra toda esa explicación por ejemplo se diluye en este concepto y es como muy fuerte ¿no? porque es como una invitación Bea a explicar nuestro presente por nuestra presencia es una invitación a asumir una gran responsabilidad porque si presente pasado y futuro están todo el tiempo como en la misma en el mismo brebaje que yo estoy preparando solo tengo que tener la conciencia de cómo estoy percibiendo mi presente y eso va a modificar los otros dos esquemas temporales que son el pasado y el futuro ¿sí? entonces yo por ejemplo un día asumo un conocimiento ¿no? tanto vos como yo damos talleres o capacitaciones ¿cuál es el objetivo? proporcionar posiblemente un conocimiento puntual y en base a eso un par de entrenamientos como para que la persona ese conocimiento lo pueda integrar como una experiencia ¿verdad? ¿por qué? porque la experiencia hace que el conocimiento sea orgánico cuando el conocimiento es orgánico es decir forma parte de mi organismo entonces yo tal vez digo ah claro lo que yo antes veía como carencia ahora me doy cuenta que nada que es una insuficiencia mía ¿no? como lo que yo antes veía que era como una el entorno tenía que ocuparse de esto ahora me doy cuenta que yo me tengo que ocupar de eso ese cambio en el presente afecta todas mis experiencias del pasado y todas mis experiencias del futuro y por eso nos pasa que muchas cosas no las podemos ni siquiera recordar no sé si si a vos te pasa ¿no? o a los oyentes te pasa que de pronto alguien viene y nos cuenta algo que nos pasó cuando ay no sé yo no lo recuerdo así claro porque la memoria la memoria no local que propone Garnier afecta totalmente la memoria local con la que nosotros estuvimos mirando nuestra vida y entonces si yo reescribo a través del estado de presencia todos todos mis momentos tal vez la vida que conté que tenía a los 15 años ya no la puedo volver a contar porque todo lo que eran desafíos fallas faltas hoy yo los puedo releer desde no, no sabés cómo la realidad me desafió en ese momento y a partir de ahí generé un potencial palabra que habla mucho ¿no? también esta teoría ¿no? como me vinculé con el potencial y no con la falla y esto es lo que hace entender al tiempo de manera esférica y no lineal sí, porque al final cuando cambias el presente digamos que puedes afectar también ¿no? sobre los otros dos y si fuera el potencial sería imposible exacto por eso él habla de dos tipos de, la teoría habla de dos tipos de observadores igual nada yo hablo de esta teoría pero ya investigué también con otros científicos entonces todo esto está como más enriquecido desde como lo vivo yo por supuesto ¿no? pero él habla ¿no? como nosotros tenemos dos observadores observadores personales particulares de nuestra realidad pero en el momento que nos vamos a dormir hay observadores externos en esa dimensión que son como calificados ¿no? como si nosotros este de pronto no sé yo ahora estoy por ejemplo en el proyecto de escribir un nuevo libro y entonces nada uno genera equipo ¿no? como la redactora bueno ¿cuáles son las tendencias? ta 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 ¿y por qué? porque esos observadores externos enriquecen justamente esta entrega que yo hago ¿no? si yo digo bueno acá estoy como un poco confundida acerca de cuál es la decisión que tengo que tomar sobre esta propuesta laboral que me hicieron suponete pero como sé que hay observadores externos calificados para este tema que conversan con mi doble cuántico antes de dormir me abro a esa voluntad mayor y que lo que yo vaya a decidir esté en línea con lo que el planeta Tierra está necesitando en este momento para esta evolución y como yo ya me pongo en manos de Liga Mayores Bea al otro día o bueno eso sin ansiedad también yo siempre digo por lo menos hay que esperar cuatro días para tomar las decisiones porque hay ahí como un cónclave de especialistas mientras duermo y mejor es empezar a madurar nuestras respuestas y abandonar la reactividad que después hace que nos arrepintamos muchas veces de decisiones que hemos tomado en otros contextos ¿no? Vale más preguntas que tengo en mi cabeza ¿has hablado de co-crear la realidad? Sí Esto también detalla un poco más Ok Bueno co-crear la realidad para mí es tomó pasó por muchos procesos ¿no? Pasé como antes cuando no trabajaba desde este lugar trabajaba como fonaudióloga para niños yo me sentía que la realidad venía a mí no tenía o sea estaba totalmente separada de la realidad y de acuerdo a lo que yo vivenciaba creía que era más afortunada o menos afortunada ¿no? Este como era casi víctima de la realidad y estaba así como espectadora de la realidad te diría después justo vino a Argentina Joey Dispensa hace muchos años atrás y él vino a presentar su primer libro en ese momento de Desarrollo de su Cerebro y ahí fue como cuando tomé formaciones con él fue como ah ok entonces las imágenes las palabras las creencias ¿no? como que pude integrar otro tipo de conceptos que me hicieron como bueno un nuevo planteo y a partir de ahí bueno estudió un montón de cosas Neville Goddard y demás donde todos hablan de procesos distintos donde la imaginación tiene un lugar la manifestación es como casi la consecuencia de pero acá la propuesta se eleva mucho ¿no? porque es cada noche antes de dormir vos te unís a lo que creó todo esto todo lo que crees percibir vos estás en unidad con eso y eso te recuerda tu naturaleza co-creadora entonces es como que dejé de pensar en lo que quería crear y empecé a conectarme con una verdad y a partir de ahí es como no porque si no era como la varita mágica jugando todo el tiempo y haciendo ensayos pero dije bueno a ver qué significa vivir conectada con esa verdad y eso es no sé un antes y un después por lo menos en mi vida por eso este bueno vos sabés que tengo dos marcas ¿no? una donde trabajo en profundización todo esto y otra donde creo herramientas para que las personas se llama pureza de hogar para que las personas a través de algo como muy concreto empiecen a tener una primer conectividad con el mundo invisible siempre de la línea de la fusión de la ciencia y la conciencia ¿no? pero básicamente y esto lo comento porque ahora en breve va a salir como un kit que llamamos creatividad y pasión ¿por qué? porque yo noto o leo que la humanidad está pasando mucho por una crisis creativa y esa crisis creativa que parece ¿no? como si la inteligencia artificial ocasionara un gran problema yo creo que la inteligencia artificial nos muestra todo lo que nosotros somos somos reflejos de todo nuestro potencial entonces ¿qué es lo que sucede? que al estar descentrados al no no tener como no como hemos subestimado porque lo pusimos en el rango de la espiritualidad o la religión o la filosofía si sos budista si sos taoísta si sos hinduista si sos de la no dualidad ¿no? como esta cosa de tratar de encasillarnos lo que hicimos justamente fue ante esta sobrecarga de información perdimos esta posibilidad de volver a nuestro interior lugar que es donde está la conexión con todo lo que existe y todo lo que es entonces hay una crisis creativa en la humanidad que está generando mucha ansiedad en los jóvenes sobre todo y también en los adultos ¿no? porque a mí siempre me preguntan ¿cómo te da el día para hacer todas las cosas que haces? ¿no? no es que me da primero dejé de creer en el tiempo linealmente básicamente ¿no? como yo tengo una conferencia que se llama ¿querés vivir libre de estrés? ¿cómo sería tu vida si no creyeras en el tiempo? pero porque fue como un reflejo de lo que a mí me pasó al vos sacar esa imagínate como viste como el tetris ¿no? que vos se te cae como esa línea del tiempo lineal y entonces acá el tiempo da para todo y de hecho todos tenemos esas experiencias ¿no? uno está con alguien agradable y parece que el tiempo no termina nunca y tal vez estás alguien con alguien que no empatizás o estás muy incómoda y estás queriendo que el tiempo pase ¿no? o sea nosotros ya tenemos experiencia de que el tiempo no es tic 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 ¿no? que el ritmo varía de acuerdo a la frecuencia que es básicamente lo que plantea la teoría ¿no? entonces empezar a tener como esa conciencia de que compararnos con el otro y competir que es una programación nos está alejando de la creatividad y que la creatividad es pasión por la vida es entusiasmo ¿no? pensar que estoy pensando que yo no estoy creando nada original ¿no? ¿por qué pasa? ¿por qué tenemos esas conversaciones con nosotros? porque justamente he desconocido que existe algo que es original ¿no? porque yo soy un desdoblado mi doble es el puentecito entre el original y yo pero yo cada noche cuando me voy a dormir puedo estar en contacto con mi fuente original directamente y también de día puedo estarlo entonces si yo dudo de la originalidad ¿cómo vamos a hacer ahora cuando la inteligencia artificial empiece a generar gestos en los humanos que nunca ocurrieron y nuestra única manera de describir la realidad sea el sistema de la visión ¿cómo vamos a hacer si no desarrollamos algo que habla tanto Garnier como otras personas que hablan de la clarividencia poder ver con claridad más allá de lo que el sentido de la vista me está informando si no nos tomamos estos tiempos justamente para nutrirnos de otros conocimientos que nos hagan tener nuestro propio criterio porque si no vamos a estar todo el tiempo dependiendo de referentes que nos digan que es verdad y que es mentira y eso yo creo que ese sí puede ser un futuro potencial que todos estamos a tiempo de frenar y ese es mi trabajo como que cada persona yo cuando me escriben y me dicen Gaby ¿por qué curso puedo empezar? bueno hacemos al revés vos metete en la página y decime con qué resonás primero o sea lo primero que hago tanto cualquiera de las dos marcas es el poder lo tenés vos yo después en base a esa resonancia que yo voy a tratar de que de que estés un día tan adentro que digas chau Gaby Piccoli no te necesito más ya lo entendí ¿no? o sea acá es una era de cooperar por liberarnos ¿no? de cooperar por generar nuevamente dependencia me abrí un poquito me parece pero me encanta Gaby al revés yo no quería que te callaras estaba tan interesante que me estaba pasando lo que contabas ¿no? que el tiempo pasaba y no me estaba dando cuenta guau vale entonces el tiempo no es lineal o creamos nuestra realidad podemos contactar con nuestro doble cuántico hemos hablado ya por la noche has hablado también del día por la noche sería por ejemplo ¿no? imagínate que quiero tomar una decisión o estoy con una confusión me voy a dormir ¿y qué hago? pregunto al doble cuántico antes de dormir sí antes antes revisar tu estado ¿no? como a ver más allá de la pregunta o la decisión que tengo que tomar ¿qué estoy? ¿tengo miedo? ¿estoy confundida? ¿me estoy criticando? si esos estados se hacen presentes intentar con las herramientas que cada uno tenga de neutralizarlos ok bueno es normal el humano el que está acá abajo puede tener miedo puede tener puede estar confundido puede sentirse enojado porque es la última oportunidad pero mi doble no él no tiene todo eso y yo ahora me voy a entregar a él a dormir entonces yo tengo que hablarle con el mismo lenguaje porque si yo llevo ese peso a un espacio donde ese peso no sirve para nada tal vez no tengo un buen aprovechamiento de ese potencial así que primero distinguir que acá en la 3D es normal esas cosas pero en el primer desdoblamiento donde juegan ligas mayores no vale o sea que intentamos cada uno con sus recursos calmarnos y volver a nuestro equilibrio a lo mejor algo de meditación algo de yoga cada uno como como sepa vale cuando ya me he calmado he vuelto a mi equilibrio ahí puedo hacer ¿no? como bueno tengo que tomar esta decisión importante vos que ves todos los tiempos y todos los espacios en los que va a transcurrir mi vida ¿no? porque uno lo ve igual toma una decisión desde lo lineal pero el doble toma una decisión imagínate que hace un escaneo ¿no? tal vez yo tengo 25 pero ya sabe lo que me va a pasar a los 80 entonces él viaja directamente y dice esta decisión para la que va a convertirse no le sirve que son esos momentos donde vos no te podés explicar estaban todas las condiciones dadas no tengo ni idea por qué me fue mal y que esto y que lo otro porque algo mayor decidió que si pasabas y abrías esa puertita en la 3D tal vez nada iba a ser como una pérdida de oportunidad entonces lo cerró directamente pero tengo que tener en esa confianza de que una parte mía ya sabe cómo es el final de la historia y aquí está el hablar de la intuición ¿no? confiar en ella sí bueno acá también hay un podemos hacer una clarificación de términos ¿no? como paradigma viejo intuición paradigma nuevo anticipación yo quiero estar en el nuevo ya a partir de ahora voy a hacer anticipación sí o sea la intuición tiene que ver un poquito con información datos que yo tengo del pasado de todo mi pasado que me vienen a decir esta persona tal vez tal cosita ¿no? y entonces yo la escucho tenemos que tener cuidado porque el ego siempre está ahí como yo digo nos espera en la esquina con cuchillo y tenedor para ver si nos puede meter algún este pensamiento comentarista que no nos convenga pero la anticipación es yo recibo una información que hoy no tiene como casi ningún sentido para mí no encuentro cómo le voy a sacar una ventaja un partido pero tengo la certeza de qué es por ahí ¿no? por eso cuando las personas dicen hay que dar un salto cuántico bueno una anticipación es un salto cuántico porque vos estás pasando como otro espacio donde vas a jugar algo que no tenés la menor idea por qué tomaste esta decisión que puede ser ir a escuchar a un referente puede ser mudarte del país puede ser bueno basta en este en este vínculo acá cerramos mejor ¿no? como lo pongo en pausa y esto tiene que ver con la anticipación la anticipación tiene esta especie de información que no es no me da beneficios pero me da certezas y te expande Bea te hace sentir expandida básicamente me encanta además entiendo la sensación que dices ¿no? al final hay cosas que pensamos en tomar una decisión y parece como nos contraen y hay otras que sientes esa expansión bueno eso es claro eso es claro si tenemos miedo por ahí no es si la premonición que tenemos nos da miedo no es una anticipación a no ser que sea como este miedo de cuando vas a hacer algo ¿no? que te gusta o que te importa y te entra este miedo como de nervios eso es otra cosa ¿no? por ejemplo pues eso pues yo voy a grabar hoy y puedo decir ay siento un poco de miedo a la entrevista que salga bien como cuando tienes que hacer una conferencia pero en el fondo es un miedo como de me apetece mogollón hacer esto pero me da un poquito de miedo es un miedo diferente al miedo negativo ¿no? de densidad de esto no claro incluso pueden convivir ¿no? como uno puede empezar ¿no? desde este yo espectador a darnos cuenta que tenemos el miedo que es limitante que es no lo hagas ¿sí? que nada tiene que ver con lo evolutivo a el miedo que es desafiante es algo de mi antena ¿no? yo humano como antena multidimensional he captado el desafío también como como vivo ya fuera del tiempo pensá que cuando vamos a dar una conferencia hay algo de mi cuerpo más veloz que ya saben todos los que van a asistir pero no sabe en cantidad ¿viste? no sé los teatros me iban mandando bueno ya se vendieron 300 entradas 500 entradas no es el volumen de la cantidad el veloz ya sabe qué tipo de personas van a asistir cuál es tu público entonces cuando vos tenés esto integrado y captás ese desafío puedes decir bueno mejoro la vibración ¿no? como gracias por mostrarme miedo ¿no? como como este desafío y entonces invitarme a quiero resonar con todas las personas que estén buscando unificarse que estén buscando genuinamente comprenderse que no tengan que sepan que sepan estar en neutralidad que sepan escuchar y que sepan meterse para adentro y capitalizar entonces yo voy cambiando mi público tengo las mismas localidades pero voy cambiando mi público porque yo me pongo disponible para dar una conferencia para ese público y ahí está como ahí ¿no? como todo se fusiona en la co-creación de acuerdo a la vibración y si viene bueno pasa lo contrario no sé llega una crítica después de el evento y es esta persona no me gustó no cumplió con las expectativas lo vuelvo a tomar como espectador bueno y eso a mí ¿qué me pone? ¿no? ¿qué me pasa cuando hay un otro que no está de acuerdo conmigo? y siempre es como un trabajo continuo de autoexploración que a la noche antes de dormir le digo bueno mira no me sentí aceptada por una persona que asistió a la conferencia me decís ¿qué otra riqueza tiene este sentimiento? y así y entonces entras en estados de comunicación con inteligencias mayores ¿no? todo lo que pasa por ejemplo con el chat CPT es como yo me siento con mi doble uno no puede explicarse ¿no? cuando dice traeme los últimos conocimientos de cómo se hace un omelette más fácil y vos lo pones y en no sé creo que 15 segundos tenés 10 recetas ¿no? de cómo hacer un omelette y de pronto vos decís y esta velocidad ¿de dónde salió? de mi propio funcionamiento que estoy invitada a conocerlo por eso yo soy como bastante amiga de esto y no de sí guau Gabi es que me quedo sin preguntas de que estoy alucinando yo misma de escucharte y mira que me he informado de que es un tema que me interesa mucho pero te estoy escuchando y digo es que esto tiene guau muchísimas cosas que podemos hacer ¿no? como muchas opciones para utilizarlo en el día a día más de las que parece a simple vista sí 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 y además es algo tan tangible porque de verdad viste que yo te decía yo me levanto entusiasmada pero me levanto entusiasmada más allá de las responsabilidades que tengo todos los días porque tengo una vida totalmente normal ¿no? este es porque bueno a ver ¿qué aparece en escena? ¿no? de acuerdo a cómo me fui a dormir ¿qué aparece en escena? es como al revés ¿no? hay un momento donde se invierte y el panel solar funciona espectacular y hemos hablado lo de conectar con el doble cuántico por el día ¿cómo podemos hacer esto? claro como no existe el tiempo de pronto ¿no? vos podés como haces también con las alarmas o cualquier otro sistema tecnológico ¿no? por ejemplo yo estoy observando algo me sentí muy tomada después de no sé de una situación que vi en la calle y llego como que emocionalmente no me puedo despegar ¿no? como quedé como identificada y con miedo vos pensá algo estamos todo el tiempo siendo estimuladas por el miedo y chequear eso es muy importante hay algo que dice bueno varios desarrollos con respecto a la comunicación con el doble de que hay un miedo que tenemos que chequear y es el miedo al dolor físico ¿no? entonces suponete que yo haya visto una situación en la calle que no participé pero sí participé como espectadora y me doy cuenta que si a mí me pasara eso me daría mucho miedo o a mis seres queridos entonces abro una carpeta en mi imaginario y digo voy a guardar esto y si yo la noche antes de dormir me olvido de que tuve miedo al dolor físico o que esto le ocurra a algunos de mis seres que más amo por favor revisame esto y dame aportes de dame aportes de de conciencia para que yo me pueda meter con el miedo al dolor físico y cada uno de nosotros que va haciendo yo hablo ¿no? cierro la carpeta y la guardo como en mi drive para decirlo de alguna manera y a la noche tengo que tener confianza de que el doble revisa mis drive todas mis carpetitas las que yo habilité para que él los viera y de hecho el día y la noche ocurre acá en la 3D pero en el primer desdoblamiento no está ese cambio de ritmo de ciclo eso solamente ocurre en como yo veo los ciclos de la vida pero si necesitas como estar dormido ¿no? para recibir esa información si yo creo que en breve tiempo si aprendemos un poquito a tomar conciencia de las aperturas temporales vamos a poder hacer estos hackeos mentales hoy por hoy nos damos cuenta porque posiblemente si vos tomas tu baño en el momento que te levantas no sé si te pasa pero haces ese trabajo con el doble cuántico y te estás poniendo el shampoo en la cabeza y de pronto a esto a esto a esto ¿no? y entonces por lo general yo tengo como tres inspiraciones y ni bien termino en la ducha que preparo mi mate ahí ya me las anoto y eso tiene que tener un lugar porque eso también es importante durante el día el doble le tenemos que mostrar esa empatía multidimensionales sí, sí me dijiste esto que yo le iba a dar prioridad a ir a tal lado pero no te prometo le doy y entonces esa conversación se torna mucho más amable ¿no? Al final también es como aprender estas pequeñas prácticas que podemos ir realizando en el día a día que podemos antes de dormir para aprovechar los beneficios que tiene esta técnica Claro sí más que una técnica es un modo de existir o sea digo como para porque una técnica parece que es algo como muy puntual pero esto realmente te cambia la manera de la existencia del humano sobre la tierra más es un principio físico es como la gravedad no podemos quitarla esto está ahí puedes usarla a tu favor o no totalmente y además la han aprovechado los fisiólogos la han aprovechado bueno los químicos la han aprovechado los matemáticos entonces es como genial la ha aprovechado la tecnología o sea hay una anticipación ¿no? con el campo de resonancia vos vas a entrar en un lugar y de pronto por tecnología cuántica se abren las puertas del lugar sin que vos tengas que bueno hay una anticipación y un lector de tu campo entonces ¿no? como decía Tesla si nosotros empezamos a a vernos como realmente seres de vibración va a seguir seres de frecuencia y empezamos a aprender a cambiar estos diales de vibración y de frecuencia nuestra vida sería otra y la verdad es que doy fe como llevo años viviendo así y proponiendo cosas y también lo veo en la gente que bueno sí hay algunos que están como en estos temas pero hay personas que son contadores públicos abogados docentes estilistas no tienen o sea no es que están todo el tiempo y esto hace que se exista de otra manera oh Gaby me quedaría aquí horas hablando de este tema contigo pero lo que tienen los temas interesantes es que el tiempo pasa muy rápido y nos toca cerrar ya me gustaría que nos contaras un poco sobre tus proyectos talleres cosas que tengas en marcha también que nos des tu contacto para la gente que te esté escuchando y le apetezca seguirte en redes o contactarte para algún taller bueno gracias primero me sentí súper cómoda y feliz bueno tengo un instagram que es gaby con y piccoli con doble c punto pureza y tengo una página web que es gabipiccoli punto com punto ar ahí están todas las propuestas tengo varias propuestas porque tengo en cuenta justamente todos los aspectos donde se pueden abrir espacios multidimensionales entonces hay workshops hay teorías de conocimiento a través de los talleres pero también hay algo que desarrollé que se llaman rutinas conscientes que es para que nos hagamos este hábito sano de generar espacio para una idea y dejarla que esa idea quede ahí lupeando y armando lo propio en cada uno de nosotros después mantras con pilotaje donde trabajo una fusión de conciencia digital con la conciencia analógica y ahora saqué una propuesta nueva que se llama caminatas conscientes que es un audio que dura 30 minutos para hacer una conexión antes de la caminata y después caminar por 30 minutos con un tema en este puntual trabajó de descubrirse por qué uno no camina con alegría por la vida y después tengo también audios que se llaman amaneceres conscientes o dulces inconscientes los dulces inconscientes se reciben por whatsapp y son para hacer la conexión con el doble cuántico ahí para todos los días del año entonces compras un paquetito y para las personas que bueno dice bueno enseñame un poquito cómo y después yo armo mi camino te compras una semanita y entonces ahí entrenas un poquito después ya cuando sepas cómo la va la conexión es tuya y amaneceres es para las personas que van a terapia con la terapia convencional pero todos estos temas que tienen que ver más con el mundo invisible comienzan a apasionarle pero no están para tomar un taller entonces lo dividí por semanas hay uno por cada semana del año entonces por ejemplo los miedos pero desde este punto de vista el fracaso pero desde este punto de vista los autosabotajes bueno ahí así que todo eso pueden encontrar después está la marca Puresa Hogar ahí todavía España no llegamos pero ya en cualquier momento y a los que nos estáis viendo en vídeo estoy que me lo regaló una amiga súper especial a la que le mando un besito desde aquí cuéntanos también un poco sobre estas cosas claro bueno tenemos de todo en Puresa Hogar tenemos desde una sección para sahumar para trabajar con la tierra y todo lo que tiene que ver el aroma y el cerebro y todas las memorias no locales que despierta tenemos seis kits desahumados distintos después están estos collares que se llaman talismanes que tienen diferentes trabajos pero son todos portales multidimensionales que tienen una palabra de un lado algunos otros tienen tres y una secuencia numérica mayormente de Grigori Gravogoy del otro algunos de Aguesta y lo que hacen es como empezar a unir esos universos veloces con los universos más lentos que es el mundo de las palabras después tenemos esta botella que trabaja con los principios de la vibración y los principios de Emoto de la reestructuración de las moléculas del agua tenemos un oráculo maravilloso bueno de todo ese es el universo producto para que ok todavía no estoy para algo tan tan pero si me das como algún entrenamiento donde puedo empezar a entrenar qué es la intención interna qué es la intención externa estoy ok o hacer un regalito a modo de amuleto no como bueno no importa por dónde cualquier puertita que vos digas hay algo más grande que puede de alguna manera influenciarme ya estamos hablando de que ese humano concibe algo más importante y bienvenido y ahora como proyecto trabajé este año estoy dando una formación que se puede adquirir también así como en diferido que se llama vivir cuánticamente que tiene cuatro meses de trabajo va por módulo módulo diurno módulo nocturno módulo vínculo y módulo universo y tiene cuatro foros de profundización o sea son ocho clases en total cada clase está llena de entrenamientos de audios de meditaciones y de bitácoras de trabajo con una supervisión mía online a través de un aula virtual así que nada si quieren entrar ahí al universo y ver feliz y después bueno canal de youtube que trato de alimentarlo bastante que después bueno subiremos esta entrevista con toda nuestra felicidad donde bueno a veces viste uno está unos meses dejando resonar algunos términos ¿no? entonces para nosotros el canal de youtube es bueno sea amable con vos como sea amable con vos quédate como espectador pero deja como lupeando eso que en el momento que digas bueno ahora sí me comprometo a otro paso estamos ahí también bueno pues he visto que tienes de todo hay un montón de talleres y cursos yo hice uno ya contigo y bueno seguro que me apunte a más y bueno decirle a nuestros oyentes que todos los que estéis resonando con este universo cuántico creo que Gaby es de las mejores instructoras que podéis encontrar aparte de que ya habéis visto muy buena comunicadora súper amable tienes una sabiduría increíble se nota que este tema bueno que has estudiado muchísimo te has formado muchísimo y encima sobre todo creo que el mayor aporte de valor que haces es que lo bajas ¿no? a la práctica al día a día a ver qué puedo hacer con esto que eso no es tan fácil sí 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 la geolocalización para mí es importante ¿no? bueno ok todo esto y yo ¿no? y yo yo que hago esa pregunta que es una pregunta bueno ¿qué puedo hacer? que cuando yo trabajaba en consultoría era la pregunta del millón ¿no? bueno ¿y qué hago? bueno la he transformado como en entrenamientos ¿no? así que bueno sí feliz y estoy con un proyecto de que empiezo ahora a escribir un libro nuevo sobre el tema de los autosabotajes que tienen que ver con el alma así que como bueno todo eso que en la vida queremos que nos ocurra una cosa y nos ocurre lo contrario tiene una explicación que no es humana sino es almica y bueno empiezo a trabajar ahora con ese proyecto ay pues deseando que lo acabes y poderlo leer y nada nos tenemos que despedir los que no me conozcáis yo estoy en redes como Empieza a Vivir también si os interesa tengo el Instagram del Club de la Calma y pues nada un súper abrazo Gaby para ti muchísimas gracias a todos los oyentes que nos estáis escuchando y gracias por supuesto a RelaxFM por conceder estos espacios de compartir y de divulgar así que un abrazo muy grande guapa muchas gracias por aceptar ha sido un placer nos vemos físicamente gracias chao chao ha sido un placer